Así es, muy buenas noches. Nosotros continuamos dándole seguimiento a toda la situación, el desastre a raíz de la fuerte tormenta invernal que estuvo azotando a la capital del mundo, Nueva York, paralizándola prácticamente. Y durante todo el día, lo que se ha estado aquí es paliando nieve. Una serie de brigadas de hombres han estado en las calles, haciendo camino al andar. Limpiando las aceras para que la gente pueda movilizarse a esta hora de la noche. Ustedes pueden ver la situación, un verdadero caos. Nueva York, el fin de semana, prácticamente estuvo paralizada. Decenas y decenas de hogares quedaron sin energía eléctrica. Un verdadero colapso. Lo propio que los trabajadores, la persona que hace entrega de comida, no podían trabajar y desafiaban. Desafiaban esta tormenta que afectó la panorámica, la situación de los neoyorquinos. No, porque yo soy muchacho, pero tengo que trabajar para uno sobrevivir, porque uno no quiere estar en la delincuencia, no lo que anda haciendo su delivery, ayudar a la comunidad. Bueno, imagínate, bien abrigadito, ahí dentro del apartamento, acotadito, comiendo y nada más. Bien, trabajando y pasando trabajo, cogiendo lucha, pero bien. Ha estado fuertemente, demasiado frío ha estado la nieve ahora, ha sido impresionante. Se espera que a partir de mañana mejoren las condiciones, porque según el Servicio de Metrología de los Estados Unidos, ha dicho que va a llover, pero también se va a incrementar la temperatura, lo que va a producir que toda la nieve que ha caído se disuelva y se presenta un aliento para los neoyorquinos y para los dominicanos, transmitiendo directamente desde Washington Heights. Manuel Ruiz, ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias en medio de este frío.